¡Hola a todos! Estamos de vuelta en Minecraft, en la serie de mods de Fit the Beast 1.7.10. Y si os acordáis, en el anterior episodio lo que estuvimos trabajando fue en la granja de madera. Pues en esto lo que vamos a trabajar es en la granja de animales, que como veis se prepara aquí en un pequeño terreno. He echado la tierra un poco para atrás, lo lleno un poquito, y aquí he preparado un sistema de cuevas que nos va a servir para colocar los túneles, los cableados. Y bueno, como veis por aquí planto unos cuantos árboles de goma para ir sacando goma sin tener que irme hasta allí, que tampoco es que esté muy lejos, pero me da pereza. Así que bueno, tengo ya un poquito de todo que creo que voy a necesitar. Le dejo aquí haciendo ese plástico que vamos a coger, por cierto, tal que aquí. Espero que sea suficiente. Y nada, vamos a empezar a craftear cosillas. A ver, vamos a utilizar las máquinas de Linnefactor y Reloades también. Y yo creo que la primera que vamos a utilizar es el Cronotyper. El Cronotyper lo vamos a utilizar para las vacas. Y necesitamos esmeraldas. Me cago en todo esto, creo que no tengo. ¿En serio? Ah, pues sí, de las aldeas. Estupendo. Ojo, pues menos mal, ¿eh? Sabía que había hecho algún intercambio con los aldeanos cuando estuve explorando. De hecho, no sé si lo enseñé en el mapa al final, pero me encontré una aldea por aquí arriba, más o menos. Y aquí abajo me encontré otra junto con dos meteoritos de la pliza energístics. Lo cual es muy bueno porque voy a tener que excavarlos tarde o temprano para empezar con la pliza energístics. O sea, genial. Tengo esmeraldas. Vale, no me acordaba que había hecho tratos. Bien, estupendo. Vale, pues a ver. Vamos a empezar con el Cronotyper. A ver. Cronotyper, que lo he visto por aquí. Cronotyper, coño. Aquí estás, vale. Voy a necesitar tinte molado. El tinte molado es azul y rojo. Lo cual no es mucho problema porque tenemos aquí tinte rojo, que creo que no me valdría, y la pizla azulica está aquí. Con esto hacemos los dos tintes molados. Estupendo. A ver, Cronotyper. Esta máquina lo que nos va a permitir es separar los animales pequeños de los grandes. A ver, Cronotyper, joder. Aquí estás. Vale, vamos a necesitar un engranaje de tin. De estos no, por favor. De estos tampoco. De estos. De hecho, voy a hacer unos cuantos porque sé que voy a gastar unos cuantos. ¿Cuatro? Pues cuatro por de pronto. Venga, ¿por qué no? Cinco. Venga. Tenemos la casa por la ventana. Cronotyper, necesitamos esto. Me falta cristal, vale. Cristal tengo aquí, si no tengo quemado más, así que no es problema. Y yo creo que ya sí que sí podemos construirlo, ¿no? Cinco. Estupendo. A lo mejor necesito alguno más, a lo mejor me sobran, pero en cualquiera de los dos casos no pasa nada. Vamos a hacer un poco del plástico. No quiero hacer todo porque a lo mejor necesito algún Raku grade. Espero que no, pero bueno, por si acaso. Cronotyper. Vale, me falta lo de abajo, que sería... Vamos a hacer cinco también porque creo que todas las máquinas del Mini Factory utilizan eso, así que no es problema. Vale, vamos a juntar esto, que también lo voy a utilizar dos ojos de Ender con... con pepitas de oro y con hilo. Y lo que vamos a hacer aquí son las herramientas para atraer los animales. Que va a ser tal que así. Dos gold del laso. Y por esto, por el momento, lo voy a guardar porque me ocupa en sitio y no me interesa. Y la pepita por aquí. Vale, sigamos pues. Tengo el Cronotyper. Necesito... ¿Dónde estás? Nicky Crafter no, Eternutter no, Ejector no, Fischer no, Planter... Eso nunca me acuerdo de los nombres que tienen. Slouder House o algo así era esto que estoy buscando. Slouder House. Y, a ver... Slou... Aquí está. Y para esto vamos a necesitar armas de Invar, hachas de Invar y lo mismo de siempre. Vale, pues esto no es problema porque cogieron bastante Invar, así que... Tal que hay, un hacha, otro hacha, recogemos todo. Y ahora va, hacha, hacha, espada, espada, el bloque de máquina. Creo que eran dos de estos, y más. Engranaje de Invar y resto en recepción. Y va, el engranaje de Invar. Casi que me sale más rentable hacerme otra mesa de crafteo en otro sitio, ¿eh? No me va a pretender andar quitando esto. De hecho lo voy a colocar justo al lado, para crafteos alternativos. Ahí, un engranaje de Invar. Y ya se me acaba el Invar que tengo, así que espero que no me pidan más. Slouder House. Tengo dos. Bueno, voy a poner un poquito más, pero una miaja. Y para eso necesito hierro y ferrous. El ferrous tengo por aquí bastante, así que no es problema. Voy a hacer, por ejemplo, seis. Serían doce de hierro y seis de esto. Ahí estamos. Eso lo dejamos, y si necesitamos más Invar, volvemos y lo tendremos. Bien, siguiente. Con esto podemos hacer la ganaje de las vacas. Voy a necesitar un rancher. El rancher necesita tijeras, plastic pipes, que esto va a ser bastante plástico, pero no es problema. Engranajes de tin. De estos no, va a ser posible. Vale. Esto bastante sencillito, la verdad, el plástico este. Las tuberías. Y creo que lo debería tener todo, ¿no? Me faltan las tijeras. Vale, pues son tijeras. Tijeras, bloque de máquina, dos de plástico. Esto aquí arriba. Esto aquí abajo. Y lo de abajo eran los engranajes, ¿no? Ahí estamos. El rancher para las ovejas. Bien. Y lo último, para los pollos, no sé muy bien cómo hacerlo. Podría hacerlo simplemente ponerlos encima de Hopper y recolectar plumas y huevos. Me interesan solo las plumas, los huevos, como que le pueden zurcir un poquito. Así que me dan igual. Pero también una otra opción que tengo es utilizar un vacuum hooper. ¿El problema del vacuum hooper? Bueno, el problema no. Es que almacena también experiencia, pero no vamos a darle todo el uso que podremos darle. Y que voy a gastar otra perla de Ender. Pero bueno, venga. Yo creo que merece la pena. Esto lo podemos guardar todo. Vale, por aquí. La arrastran por aquí. Y mira, me han sobrado máquinas. No pasa nada. Esto me pasa por no haber pensado exactamente lo que iba a utilizar antes de. Pero vamos, que tampoco es mucho problema. Para el vacuum hooper necesito 1, 2 siriana, 5 de hierro, 8 de madera que los tengo encima y una perla adentro. Debería estar aquí. Vacuum hooper. Necesitamos un hooper que necesita un cofre. Casi hago shift click. Anda que yo también. Fuera, fuera, fuera. Hooper point. Y esto juraría que antes con una perla de Ender suelta. O me estoy equivocando y no me doy cuenta. Pero bueno. A efectos prácticos me da igual. Puede ir a por barritas de blaze cuando me dé la gana. Tengo este en el Nether, así que el spawn de blaze. Vale, y con esto debería poder hacer todo. Ahora lo que necesito es cambiar todo. Dejar esto. La madera a lo mejor me hace falta. Creo que no. Porque voy a recolectar plumas, cuero, carne y lana. Por tanto son 4. Así que con 4 me vale 4 barriles. Esto para hacer los cofres voy a necesitar 32. Vale. Y voy a necesitar madera para rodearlo. 7 por 4, 28. 28. 28. Para moverlo si tendré uno en uno, como lo he hecho ahí, con la ruleta del ratón. Que no se os olvide. Y aquí simplemente hacemos barriles. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Estupendo. Bien, a ver, algo más que se me olvide. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar los palitos por aquí. El cristal por aquí. Y vamos a coger las tuberías. Que las tengo que tener por aquí. 21 no creo que sean suficientes. Y las 30 tampoco creo que sean suficientes. Pero bueno. De hecho. Vamos a utilizar otra perla de lino de hierro. Y vamos a hacer unas poquitas más. Por si acaso. Yo dije que perlas de ender iba a utilizar muchas. Así que no tengo que tener reparo en gastarlas. Porque igual que llegan se van. Y punto de... No hay vuelta de baja. Vale, invalos vienen utilizados. Pero bueno. No pasa nada. Lo almacenamos ahí. Y ya lo usaremos. Tardo o temprano. Me queda... Bueno, un poquito. Debería ir a dormir porque las arañas me están poniendo nerviosete. Aunque van a seguir haciendo el ruido. Por lo menos no me persiguen. De día. Hasta que... Espera. Qué demonios. Baja, venga. Baja. Venga, baja. ¡Ay! Me cago en la bruja. No lo había visto en mi mapa. Vale. Otro menos. Bajas. Ahí estamos. Habéis insistido por activa y por pasiva. Por cierto. De que no coloque todo cerca de la base. Realmente se nota, sí. ¿Me va a dar lag a largo plazo? Sí. Pero tampoco voy a crecer tanto, tanto en esta zona como para que me llegue a dar lag. Estuve haciendo pruebas de rendimiento y sí, realmente se nota bastante el tema del lag, pero tarda bastante. No es que salgo directo. Voy a construirme una papelera más. Sé que podría conectarlo todo a la misma papelera, pero... Meh. No me cuesta nada hacer una. Así que... Vamos a hacer otra por aquí. Cinco de piedra y tres para la tapa. Y otra papelera. Estupendo. Esto lo podemos dejar. Y creo que ya tengo todo lo necesario, ¿no? Vamos a dejar aquí esto. Los palitos de la bruja por aquí. La resta por aquí. Los huesos aquí. Y creo que tengo todo. Vamos a coger los golden laso. Que esto nos permitirá mover los animales. Dejamos el conduit vender. Y ahora, vamos a ver cómo queda la cosa. Esto luego lo he colocado todo. No os preocupéis. A ver, la gracia está... Que, por cierto, esto lo he pintado de blanco con bloques de... Los mismos que utilizo para esto, pero sin el chisel, ¿vale? A ver, la gracia está en que yo quería hacer como mini parcelas de 3x3 para cada animal. Así que vamos a empezar colocando las vallas. Que yo creo que va a ser lo más... Acertado. Y ahora veréis para qué es toda esa parte de atrás. No tengáis prisa. A ver, esto sería... Cinco. Vale. Hasta aquí. Correcto. Y hasta aquí. Y hasta aquí irían las vacas. Hasta aquí irían las ovejas. Y aquí los pollos. En teoría con eso debería de valer. Sin necesito ampliarlo, bueno, siempre puedo echar esto más para atrás. Y ya está. Vale, respecto a la forma de las vallas... Creo que el martillo lo he dejado, así que yo lo cambiaré luego. Bien. Vamos a empezar con lo de las vacas. Lo primero, quitamos esto de aquí. Aquí colocamos el cronotyper. Que creo que debería ir... Pues no sé ahora si es así o al revés. Creo que es así. Creo. Y lo que vamos a hacer es mover los bebés. ¿Vale? Los bebés van a transportarse justo a este cuadrado. Van a caer hacia abajo. Y aquí abajo vamos a dejar que crezcan. Y justo ahí abajo es donde vamos a colocar... A ver, vamos a bajar por aquí. Deberían de bajar por aquí. De hecho voy a hacer un poquito más de hueco. No me gusta estar tan apretado. Y la pala que tenía yo creo que... Ah, no. Vale, está aquí. Creo que la he guardado. Por si acaso voy a hacer un poquito más de hueco. Vale, algo tal que así. Y a ver, aquí van a caer los bebés. Los bebés los voy a meter en otro corral. Que esto realmente no hace falta que lo haga con vallas. Pero ya que tengo tantas y me gusta utilizarlas. De hecho... Sí, vamos a utilizar todo a vallas. Luego salgo con forma de murciélago y ya está. Uy. A ver... Por aquí. Tal que ahí. Estupendo. Aquí van a caer los bebés. Y de aquí tienen que salir... Justo aquí. El slaughterhouse. Que esto lo que va a hacer es matar a los animales. Y darnos los excedentes. Voy a hacer un poquito de agujero aquí arriba. Luego lo volvemos a cerrar y ya está. Esto juraría que va así colocado, sí. Y esto nos va... Uh, claro. El slaughterhouse una vez. Esto nos da carne. Me falta una máquina más, claro. Me falta el grinder. Ah, mierda. Me he equivocado de máquina. Completamente. Pero bueno, esta también la quería utilizar para otras cosas. Pero también la quería utilizar. Y con esto no lo puedo quitar, pues a la mierda. Vale. El slaughterhouse iría por aquí. Y ahora os explico por qué me he equivocado. El grinder, que es el que me da la carne y tal, iría a este lado. Por tanto, la mitad de los bichos van a ser matados por esto, la mitad por esto. O puedo poner un sistema de ordenador o de algo controlado por resto que me active uno u el otro. Dependiendo de lo que quieras. Si sacar carne y slime rosa o si quiero sacar filetes, que sería por esta dirección. Aquí es donde me falta la máquina, que luego la construimos y la coloco. Bien. Lo siguiente serían las ovejas. Las ovejas iría por aquí el rancher. Por aquí. El rancher lo que va a hacer es esquilar las ovejas, literalmente. Y aquí lo que iría sería el vacuum hooper. Aquí creo que se pueden colar los pollos, así que mejor lo voy a cerrar. El vacuum hooper iría aquí arriba. Bueno, sí, se lo puede ir colocando con la salida hacia abajo. Vamos a quitar esto un segundito. Ahí con la salida hacia abajo y hacia aquí. Estupendo. Vale, a ver. Los cables. Aquí va a ir un barril. Aquí va a ir otro. Aquí va a ir otro. De hecho, lo voy a poner a un lado para poder ver las ovejas de frente, que no me gusta ahí tenerlas medio tapadas. No me gusta la idea de que quede el barril asimétrico. Podría poner aquí otro en que estuviera vacío, pero bueno. Uy, y aquí otro más. Colocamos los barriles. De hecho, digo lo mismo. Esto aquí. Y ahora sí que sí. Barril aquí. Barril aquí. Si no, me tapo yo el sitio. Ay, mierda. Me lo está colocando girados. Sé que se pueden girar con las grunge, pero no sé si con esta me dejará. No. No, no me deja. Así que lo vamos a hacer romper y colocarlo un poco mejor. Vale, este hacha no me lo detecta como hacha algunos bloques y eso no me gusta. Es una pereza porque, aunque debería romperlo rápido, no lo hace. Pues simplemente no detecta como si fuera un objeto normal y corriente. De hecho, lo rompe jodidamente lento. Vale, ahí sí. Ahí sí. Y ahí sí. Estupendo. Aseguramos de que no se unen, ¿vale? Que no hacen cosas raras como esto que hacía aquí antes, que se uní y quedaba súper feo. Y creo que con esto ya hemos colocado las máquinas. Me falta hacer el grinder, que lo vamos a hacer en un segundito. A lo mejor por eso hice más invar, porque estaba pensando en hacer el grinder y al final se me olvidó. Puede ser. Porque sé que estaba pensando que iba a necesitar más. Grinder. Sí, a lo mejor es por esto. Vale, vamos a necesitar. Dos de invar para la espada. Los libros, no sé si voy a poder hacerlos. A lo mejor con madera sí, caña de azúcar. Tengo. Cuero no tengo, pero bueno. Bloque máquina y esto tengo. Que los he guardado aquí antes. Esto y... Esto. Estar ocho de tin. Dos de hierro. Y yo creo que ya tengo todo, ¿no? El plástico. Como no tengo suficiente, pues hacemos un poquito más y ya está. Y me faltan para los libros. A ver, papel tengo por aquí. Peña de azúcar. Nope. Por aquí. Nope. Por aquí. Nope. Pues ahora, vamos a coger un poquito. Como veis, la plantación va creciendo. No la recojo, pero bueno. Con esto yo creo que tengo suficiente para lo que quiero hacer. Tengo cuatro, seis... Si son dos libros, así que no se vale. Y yo creo que sí, lo vamos a hacer con madera porque... Creo que tengo patterns en la mesa esta puesta. Además. Uno, dos, tres, cuatro. Otra cosa que me ahorro en vez de cuero. Y por aquí, uno... Ay, mira. Tengo que me habían soltado antes. Estupendo. Perdona si voy para aquí y para allá, pero estoy un poco... Acelera porque quiero que me dé tiempo de hacer en el episodio todas las... Las granjas. Así que, a ver si lo hago, pues bien. Vale, está tal que así. Dos libros. Y creo que lo tengo todo, ¿no? Me falta un palito. Por aquí. Con la espada por aquí. Vale. No me deja colocarlo porque tiene el elemento ese, pero bueno. Que no se puede estacar las espadas. Y porque me faltan los engranajes. Esto tal que aquí. Y aquí, vale. Engranaje, engranaje. Plástico, plástico. Espada. Bloque máquina. Los dos libros. Y tenemos el grinder. Vale. Para el control por resto me gustaría utilizar esto y una lever. Incluso un ordenador diría yo. Me gustaría utilizar un computer. Quiero utilizar algunas cosillas del computer. No quiero centrarlo tanto en el computer esta serie, pero alguna sí que vendría bien. Por el punto vamos a utilizar una lever que la pondré por aquí, supongo, o algo así. O aquí en medio a lo mejor. No lo sé. Ya veré cómo la ponemos. Y a ver. El grinder iría justo, justo entre las dos vallas aquí. Vamos a poner aquí un par de vallas encima para que no puedan saltar las vaquitas. Porque esto me da que lo pueden hacer. Y aquí más de lo mismo. De esta forma nos aseguramos de que no puedan salir. Vale. Esta máquina va a necesitar las tuberías que no he cogido de líquidos. Y tanques del Billcraft. Voy a utilizar tanques del Billcraft porque no creo que almacene mucha. Voy a utilizar muy poquita. Y porque me gustan mucho visualmente como quedan. No es que sean los más bonitos, pero me gustan bastante. Y voy a poner un par de trocitas más o menos grandes. Pues ocho, pues cuatro cristales a cada lado. O sea, cuatro tanques a cada lado. Yo creo que sí puede quedar bien. ¿Podría poner más? Sí, podría poner más. Pero yo creo que con esto ya me doy con un canto en los dientes. A ver, aquí no. Aquí. Y no he cogido las tuberías, ¿no? Vale, ahora como voy a tener que volver sí o sí. Las cogemos. Uno, dos, tres. Y cuatro. Uno, dos. Tres y cuatro. Estupendo. Vale, por aquí caería el bicho. Esto lo deberíamos de cerrar. Ya lo cerraron de una forma bonita, pero bueno. Aquí esto lo podemos cerrar también. Y aquí ya podemos traer vacas que vayan teniendo hijos. Para el tema de los hijos, seguramente utilice una de dos. El Breeder del Minifactory Reload. O a lo mejor una lámpara del Soundcraft que hace que se pongan cariñosas las vacas. Ya veré, no lo tengo planteado todavía. Pero sí, algo haremos. Vale. Va con Hooper hacia abajo. Pues vamos a empezar a colocar cables. A ver si me da con esto. A ver. Aquí tenemos que colocar un cable aquí. Esto lo podemos quitar. Lo ponemos ahí. Y de aquí hasta... Realmente aquí. Con eso quedaría conectado esa parte de ahí. Estupendo. Aquí simplemente es llevar un cable por aquí y por abajo. Luego me falta traer energía, que la vamos a traer desde ahí, desde los cultivos. No debería ser mucho problema. Hasta aquí. Luego ya configuramos esto. Y por último... Esto que sería el Vacuum Hooper. Espero que no se metan por aquí los pollos, que es un espacio posible. Aunque ahí vaya. Creo que sí. Bueno, no me voy a hablar muy alto por si acaso luego ocurre que se meten por ahí o algo. Y aquí, mira, me podía ver romper de cables. No me he dado cuenta. Vamos a cambiarlo un segundito. Y aquí sería hasta aquí. Estupendo. Vamos a dormir, que no quiero que me lleguen mobs por aquí cerca, que podría darse el caso. Una cosa que me he dado cuenta es que en el mapa quedan jodidamente feas estas vallas, que dan un color así negruzco. Vale, si no me paso ampliando. Quedan un color negro bastante feo, la verdad. Y justo viene un zombie, va a unos... Que luego no me deja dormir. El muy capullo. Así te quemes. A ver. Vamos a seguir. Por aquí no. Por detrás. Y de hecho, mira, ya que estoy aquí voy a coger tuberías de estas presurizadas, de líquidos, o como se llamen. A ver si me quedan... Loop. Creo que era con quarth glass, si mal no recuerdo. Esta es de aquí. Sí, con 4 de quarzo. Por suerte fui a pillar un poquito de cuarzo. Vamos a hacer 24, por ejemplo, porque estas las voy a utilizar bastantes, que se vayan haciendo. En modo alloy. Acordaros que si no te puede hacer burn quarth, no lo sabes. Y esto lo quema bastante rápido, así que voy a ir haciendo conduit, que necesitamos grava, necesitamos arena, y necesitamos arcilla. No me acuerdo cuánto era, así que pilla... De hecho voy a pillar 12 de cada, por si acaso. Porque sé que había uno que había 6, así que... 6 de grava, vale. Eso debería acordarme, es una cosa que nunca me acuerdo, pero debería hacerlo. Por un acerole, y esto por aquí. Tú fuera, tú fuera, tú fuera. Me falta configurar la papelera, conectar todo. A lo mejor no me da con 4, espero que sí. Vale. Esto, uy. Vamos a colocarlo aquí, que me vaya dando comirica. Las plantas por aquí. Es mejor tenerlo todo organizado, porque si no os vais a volver locos, ¿eh? O sea, intentar seguir un criterio para ordenar las cosas, porque es que si no... Ahora al principio son poquitos objetos y todavía te puedes enterar, pero luego más tarde es que... Se vuelve un caos. A ver. ¿Os queréis colocar bien? Ahí. Vale, estupendo. Esto lo dejamos... ¿Qué iba a dejar yo? Esto de aquí. Unos fileticos y vamos para allá, venga. Y los cables de energía no creo que me den, así que voy a tener que hacer más. Pero bueno, si ya sabéis cómo va. Una manzanita ahí que se me ha caído. Vale, a ver. Yo creo que sí me da con cuatro, ¿eh? Si lo conecto bien, hay uno. O incluso debajo. Que así puedo poner uno de tierra ahí. No, hombre, tú no. No, hombre. Joder, ¿en serio? Como he dejado todos los bloques que tenía encima. Ahí, uno ahí. Como me va a dar justo, 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 ¿eh? Uno, dos, tres y cuatro. Pero justísimo. Vale, la papelera vamos a poner aquí, por ejemplo. Puede ser un buen sitio. Y deberíamos de configurar ahora todo, pero bueno. Vale. Más cosas que necesite. A ver, colocarlo en los líquidos. Esto de aquí atrás. Los líquidos van a salir de aquí abajo y van a llegar hasta aquí. El problema de esto es que me van a salir dos líquidos distintos. Hay que ajustar los tanques para que sea uno de un líquido y el otro del otro. Pero bueno, no es problema. Por en cuanto salga un líquido intentaré ir a un lado. Y si sale el otro, quitamos el tanque, lo cambiamos y hasta que salga el otro lo coloquemos al otro lado. Esto se hace con un poquito de tiempo y sin prisa. Vale, a ver. Más cositas. La reston la tenemos que colocar por aquí abajo. Bien. Vamos a hacer un agujerito aquí. Vamos a hacer ampliar esto un poco más. Porque esto de la reston es un poquito más peligroso. A ver. Vamos a ir por debajo. Y aquí teníamos una. Vale. Y ahí debería estar la otra. Ahí estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver cómo puedo llevar esto para que me quede bien. Voy a llevarlo por aquí, por todo el medio. Y luego lo subo con la misma tubería. Y sí, lo voy a dejar en medio. Lo he decidido ya. Así no hay problemas. ¿Cómo se nota lo del silenciador de ruidos? Y hasta ahí. Estupendo. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Pues he hecho murciélago. ¡Hala! A ver. Claro, estoy pensando que tendría que invertir la señal. Me va a hacer falta... Vamos a ir un segundo a coger una antorcha de reston. Y un bloque. A ver, una antorcha de reston. Un palito. Uno de reston. Lo hacemos aquí mismo. Y a ver cómo lo hacemos esto para que quede bien. Porque, claro, lo que queremos es que esté activo uno o el otro. No los dos a la vez. Así que esto vamos a tener que cambiarlo un poquito. Vale, si yo quito de aquí dos o tres, mejor dicho. Yo coloco aquí un bloque de cobblestone. Aquí coloco otro bloque de cobblestone. Esto le puedo decir, engánchate sí o sí. Uy, mira. Engánchate sería en dirección este, creo. No, sur. Hacia el sur. Y señal fuerte. Ahora, a ti te pongo una antorcha. Y a ti te coloco. Ahí. Tú en principio deberías estar parado. Bueno, ahora como no tenéis energía no lo puedo ver, claro. En teoría, ahora este debería estar en funcionamiento y el otro debería estar parado. Si yo pulsara aquí una palanca. Esto no lo voy a poner de esto. Lo voy a poner de un material un poco más duro. Vamos a poner cobblestone por de pronto. Lo cambiaré seguramente a algo más interesante. Un ordenador podría poner seguramente con una pequeña pantallita. Ahora, en teoría, esto debería estar encendido y esto debería estar apagado. Pero, ¿por qué no te enciendes? Porque no se ha conectado el bloque. Estupendo. Aquí, arriba, in-out y fuerte. Correcto. Esto ya no está dando luz, no enciende el cable, no se conecta. Y si vuelvo a pulsarlo, se tendría que volver a invertir, ¿no? Correcto. Vale, esto se conecta y desconecta a gusto. Voy a dejarlo que esté siempre conectado. Bueno, da igual, no he dicho nada. Vale, pues en teoría con esto debería de valer todo. Vale. Pues ya está solucionado otro tema menos. Y ahora lo que me falta ya es traer animales, traer energía. Para la energía, espero que 30 cables sean suficientes. Este de aquí no necesita energía, pero estos 3, 4 máquinas, sí. Vamos a cabler primero estas máquinas. Uno aquí. Yo creo que lo voy a llevar por abajo también. Bueno, seguramente necesito hacer más, pero bueno, no es problema. Aquí, aquí, aquí. Vale. Vamos a volver a tapar el agujero. Por ahí. Vale. Sube el cable por aquí y alimenta a esta máquina. Ahora. La de arriba, donde esté exactamente. Vamos a hacer un agujerito desde arriba y lo vemos directamente. A lo mejor en forma de murciélago entro. No, estoy en forma de murciélago ya y no entro. Vale. Esa máquina está ahí arriba. ¿Desde dónde puedo llevar el cable? A ver. Yo creo que desde aquí atrás va a ser lo mejor. Venga, hijo, vamos. Vale. Aquí obviamente tiene que ir un cable. Por aquí. Y lo podemos sacar. Pues por aquí, por un lado, lo podemos sacar. Va a quedar un poco chapuza, pero bueno. Sí, debería de valer. ¿Y por qué no me puedo mover bien? Si se puede saber. Ahí. Y aquí. Luego, como traigo el cable de por allí, no debería ser mucho problema. Espero que las vacas no se sofoquen con esto antes de que las maten las máquinas. No debería de pasar, pero bueno. Esto aquí. No sé dónde colocar ese bloque. Me lo ha puesto en algún sitio. Ah, me lo ha puesto en la valle. Vale. Ahí, que como es una valle del carpenter, no me acostumbro. Y ahí, estupendo. Ahora, el cable de esta energía va a llegar desde un par de bloques más aquí, puede ser. Por aquí tiene que haber otro cable de energía, tarde o temprano. Esto lo podemos mover. Aquí, por ejemplo. Y espero que me dé el cable. Vale. Y ahora me faltaría la última, que sería esa de ahí arriba. Esta de aquí, que la podemos alimentar desde esta de aquí. Vale. En teoría deberían estar todas funcionando, ¿no? Correcto. Esta tiene energía. Esta tiene energía y está parada. Está parada porque no tiene actividad que hacer ahora mismo. Vale. Esta no le llega energía. ¿Por qué? Claro, no he conectado el cable aquí, aquí. No. Nope. Tengo que conectar estos dos cables y me quedan tres. Voy a necesitar más, sí o sí. Vale. No es problema. Uno. Dos. Tres. Y me falta justo un cable. Manda huevos. Vale, vamos a aprovechar, vamos a hacer el cable que nos falta y vamos a dormir. Tres de hierro, tres de hierro, tres de reston, vamos aquí. Bueno, con este modo me vale. Y necesito seis de conduit. Mientras se funde dormimos, construimos esto y otra cosita menos. Venga. Que ya no nos queda nada. Nos falta traer los animales. Poco más. La verdad es que hemos ido bastante rápido en este episodio, ¿eh? Bastante, bastante rápido. Lo tengo aquí un poco más de esto. Vamos a cogerlo ya y me olvido de ello. Tengo ganas de empezar con el Apple's Energistics también. Tengo ganas de hacer muchas cosas. Y no sé si voy a poder hacer todas. A ver. Por aquí esto. Y tal que hay. Estupendo. Esto fuera. Y venga, vamos a acabar la chapuza. De hecho voy a llevar un poquito de tierra. Para tapar los agujeros. Vale, con eso me debería valer. Y me falta configurar los barriles, que no se me olvide, ¿vale? A ver aquí cómo iba esto. Me faltaba la tubería. Justo ahí que no llego. Me cago en... Justo aquí. En teoría esto debería estar funcionando. Correcto. Y en teoría esta debería estar parada. Correcto. Y si ahora pulso la palanca... Que yo creo que sí que pondré un ordenador, ¿eh? Yo creo que sí. Esta está funcionando. Correcto. Y esta está parada. Genial. Pues una cosa menos. Ya tenemos hecha aquí la granja. En teoría debería funcionar todo. Voy a bajar un segundito el sonido porque es que me está volviendo un poquito meh. Un poquito loco, la verdad. Y esto ya digo, lo dejaré más bonito más adelante sin problema. Y esto, el vacuum hooper, espero que funcione, que traiga bien los huevos y todo eso. Esto debería coger las ovejas. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Esto lo colocamos así. Esto lo podemos quitar porque no lo vamos a necesitar. Realmente es un cable y ya está. Lo que sí, voy a poner un par de vallas más por encima para que no se me escapen los bichos. Ahí. Y por aquí yo creo que esto lo puedo quitar también. No van a saltar, así que... Que los huevos y todo eso vaya volando hasta ahí. Y yo creo que esto nos vale. Vale, ahora viene la prueba de fuego. Traer animales. Vamos a coger ovejas que había por aquí cerca. De hecho, si me han... Sí, mira aquí. Es que juraría que estaban al lado, iba a decir. Estoy oyendo ovejas. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Venid conmigo, ovejas. Mira, ahí hay otra. Me da igual. Sé que había alguna más cerca porque la estaba oyendo, pero... Ah, mira, estaba allá abajo. Vale, a ver. Tú aquí. Y tú aquí. Y en teoría esto debería cortarlas el pelo. Y claro, a ver dónde me mete la lana. Porque me faltan los barriles por configurar. Se me olvidó completamente. A ver. Barriles. Venga. Obviamente la prioridad más baja tiene que ser la papelera. Así que aquí le damos insertar con prioridad cero. Ahora mismo se deberían de eliminar los objetos. Aquí, insertar con prioridad uno. Ya marcaré qué es cada cosa. Aquí, insertar con prioridad uno. Insertar con prioridad uno. Insertar con prioridad uno. Este está bien puesto. Y creo que ya está todo, ¿no? Mira, me ha colocado ahí la lana. Estupendo. Bien, vamos a buscar un par de vaquitas. A ver si tengo alguna por aquí cerca. Me toca a la mares. Tengo cerdos, pollos. Mira, pollo y tengo uno. Y vacas no veo. El pollo está para acá. Aquí hay uno. Y mira, perfecto. Me llevo esto y ha sido abajo marcado. Y otro pollo por aquí cerca. Sí, mira, ahí abajo hay más. Estupendo. También podríamos coger caballos para el tema de la carne y el... Y eso, pero es un poco bestia, ¿no? Mira, ahí hay vacas. Estupendo. Pues ya tenemos todos los animales, entonces. Esto aquí. Y vacas que he visto por aquí. Aquí hay una. Y sí, hay alguna más por aquí cerca. Te he visto en el mapa. No sé dónde, pero por aquí cerca. No te escondas, guapa. Anda, que te voy a llevar igualmente. En fin. Se esconden en las hierbas para que no las lleve a casa. Vaya modales. Vale, pues esto aquí. Esto aquí. Vale, en teoría esta máquina solo va a coger bebés, ¿vale? Por tanto, hasta que no tengan bebés, no va a llevarlas abajo. Voy a alimentarlas un segundito. Esto ha estado funcionando bastante tiempo, pero todavía, como veis, no ha alimentado lo suficiente. Y de hecho, me lo dijo un... Me lo dijo alguien no sé quién que pusiera agua. Y es verdad, se me había olvidado. Están los cultivos aquí todos secos y funcionaban fatal. Así que ya está. Otra cosa menos. Venga, tú con esto y tú con esta. Y en teoría, el bebé debería moverse para abajo. Por el efecto de esto. ¿Veis? Se ha teletransportado. Se ha caído abajo. Ahora no lo podemos ver. A lo mejor a través del agujero. Está ahí abajo. Y ninguna de las dos máquinas lo va a matar. Porque no... Porque no pueden matar bebés. Tienen que esperar a que sea adultos, ¿vale? Ahora mismo preferiría que fuera el grinder antes que esto. Así voy a cambiar el estado de la palanca. ¿Vale? Es total que así. Esto lo vamos a colocar aquí. Y... Titi, 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 huevos. Los huevos los voy a tirar directamente porque he dicho que no los quería. Luego basta que llegue más adelante que quiera hacer una tarta y no pueda porque no tenga huevos. Pero bueno. En teoría esto ya está hecho. Ya podemos cerrar todo. Y esto ya únicamente nos queda ver el resultado después de algún tiempo funcionando. Vale, me faltaría lo de las vacas. Pero ya digo, esto hay que esperar a que crezcan. Voy a traer más, de hecho. Y así puedo tener más bebés de cada golpe. A ver si pillo un par de ellas más. Realmente es un espacio pequeño, así que no va a haber mucho. No quiero que den mucho lag, por eso no quiero muchos animales. A ver dónde hay vacas. Aquí en teoría hay un par de ellas más adelante. Por aquí. Aquí hay una. Y dos. Y se siguen escondiendo, ¿eh? No, creo que eso es porque los árboles aparecen después de espanear los animales y las dejan encerrados. O algo así. Vale. Aquí podríamos poner un feeder de las vacas que las fuera alimentando. Pero el problema es que no quiero que afecte a las ovejas. Porque las ovejas, como veis ya con dos, me vale para conseguir lana. Esto está funcionando bien. Y esto me está dando leche también. Mmm, interesante. Ah, porque pillo las vacas. Uy, esto es muy interesante. Sí, 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 sí. Es muy interesante. Vamos a construir otros cuatro tanques y les voy a poner de leche. Tan ricamente. A ver. Por aquí tendría que tener más cristal. Cuatro tanques, creo que son 32. Y creo que tengo uno hecho. Sí. Así vamos a dejar. Eso. Y así, mire, utilizamos el que cree para hacer las pruebas. Y ya de paso, pues, conseguimos leche. Que ni mal que por bien. Venga, oye. Pero sí, el tubo. Aunque podría ponerlo directamente, lo voy a meter por debajo. Porque me gusta más que sin él los tanques por debajo. No me gusta, básicamente, ver tubos ahí cruzados. No sé. Será una cosa mía, sin más. Ya que tengo tuberías de sobra. Pues trocotro. Ahí vamos almacenando leche. ¡Ole! Ahí, no. Sé que se puede hacer con el martillo, pero bueno. No pasa nada. Pues, ala. Otra cosa menos. Esto lo dejaré un poquito más bonito. Aunque a lo mejor incluso lo puedo quitar, ¿eh? Porque yo creo que... Si pongo vallas aquí... Yo creo que sí que puede funcionar así, ¿eh? Porque no me quiere colocar... Ahí estamos. Ahí y ahí. Yo creo que sí que esto puede funcionar perfectamente. Veamos al bebé que podría... Que es el que va a alimentar las máquinas. Y yo digo, espero que con el cable no se aplaste en la cabecita. De hecho, estoy por llevarlo uno más arriba. Sí, venga. Ya puestos. Vamos a hacerlo bien. Ahí. 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 Y ahí. Aunque esto ya realmente da igual, por si acaso. Ya esto lo taparemos con dirt. Bien hecho. O sea, pondremos... Cuando tenga toque de seda, pondremos aquí los... Bloques completos que pueden contener los conductos. Facades, creo que se llamaban también. Y taparemos todo esto con dirt. Y quedará mucho más bonito. Y mira, esto está funcionando. ¿Lo coges? ¿No lo coges? Sí, lo coges, ¿no? No lo coges. No me seas hijo de perrilla. No me digas que no lo coges. Pues ahora. Ahí sí lo coges, ¿no? Estupendo. Y esto no lo está cogiendo por algún motivo hacia abajo. A ver, vamos a abrir un agujero aquí. Vale, voy a poner un cofre que sea un buffer. Por si acaso. Porque me parece que no está interaccionando bien con esto. Debería cogerlo perfectamente. Pero es que a lo mejor... No lo coge por algún motivo. Así que para salir de dudas, lo dejamos ya arreglado. Y en caso de que tengáis vosotros algún problema así, ya sabréis cómo arreglarlo. Vale, a ver, sería... Quitar ese cable. Poner aquí un cofre. Que ese cofre tendría que tener... Ahí está la pluma. Y ahora deberías de extraerlo. ¿Y por qué no lo puedes extraer? Se supone que deberías de poder. Vale, me quieres mostrar la información... De los IDs. 288. 288. Deberías de meterte aquí, ¿no? Vale, sí. La nana se está guardando. Correcto. Y los bebés todavía no han muerto, así que no sabemos en qué dirección van a ir. O sea, si van a llegar aquí o no. Pero bueno, en teoría, como esto está desactivado... Debería estar parado el de atrás, porque tiene la señal activa y el de adelante no. Así que el grinder estaría activo y deberían de llegar aquí los filetes. Vale, lo voy a dejar así. Voy a estar un poquito atento a la evolución. Si veo que me ha dado algún problema o algo, pues simplemente lo arreglamos y ya está. Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado este episodio. Que le deis a like y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada. ¡Adiós! Punto con dos meteoritos de la Plice Energistics. Lo cual es muy bueno, porque voy a tener que excavarlos tarde o temprano para empezar con la Plice Energistics. O sea, genial. Tengo esmeraldas. Vale, no me acordaba que había hecho tratos. Bien, estupendo. Vale, pues a ver. Vamos a empezar con el cronotiper. A ver. Cronotiper, que lo he visto por aquí. Cronotiper, coño. Aquí estás, vale. Voy a necesitar tinte molado. El tinte molado es azul y rojo. Lo cual no es mucho problema, porque tenemos aquí tinte rojo, que creo que no me valdría. Y la pizla azul que está aquí. Con esto hacemos los dos tintes molados. Estupendo. A ver, cronotiper. Esta máquina lo que nos va a permitir es separar los animales pequeños de los grandes. A ver, cronotiper, joder. Aquí estás. Vale, vamos a necesitar un engranaje de tin. De estos no, por favor. De estos tampoco. Un poco de estos. De hecho, voy a hacer unos cuantos, porque sé que voy a gastar unos cuantos. ¿Cuatro? Pues cuatro por de pronto. Venga, ¿por qué no? Cinco. Venga. Tiremos la casa por la ventana. Cronotiper. Necesitamos esto. Me falta cristal. Vale. Cristal tengo aquí, si no tengo quemado más. Así que no es problema. Y yo creo que ya sí que sí podemos construirlo, ¿no? Cinco. Estupendo. A lo mejor necesito alguno más. A lo mejor me sobran, pero en cualquiera de los dos casos no pasa nada. Vamos a hacer un poco del plástico. No quiero hacer todo porque a lo mejor necesito algún Raku grade. Espero que no, pero bueno, por si acaso. Cronotiper. Vale, me falta lo de abajo. Que sería. Vamos a hacer cinco también porque creo que todas las máquinas del Minifactory utilizan eso. Así que no es problema. Vale, vamos a juntar esto que también lo voy a utilizar. Dos ojos de Ender con pepitas de oro. Y con hilo. Y lo que vamos a hacer aquí son las herramientas para atraer los animales. Que va a ser tal que así. Dos golden laso. Y por esto, por el momento, lo voy a guardar porque me ocupa en sitio y no me interesa. Y la pepita por aquí. Vale. Sigamos, pues. Tengo el Cronotiper. Necesito... ¿Dónde estás? NickyCrafter, ¿no? EternRouter, ¿no? Ejector, ¿no? Fischer, ¿no? Planter... Eso nunca me acuerdo de los nombres que tienen. Slaughterhouse o algo así era esto que estoy buscando. Slaughterhouse. Y, a ver... Aquí está. Y para esto vamos a necesitar armas de Invar, hachas de Invar y lo mismo de siempre, ¿vale? Pues esto no es problema porque he cogido bastante Invar, así que... Tal que hay, un hacha, otro hacha, recogemos todo... Y ahora va. Hola a todos, estamos de vuelta en Minecraft, en la serie de mods de Fit the Beast 1.7.10. Y si os acordáis, en el anterior episodio lo que estuvimos trabajando fue en la granja de madera. Pues en esto lo que vamos a trabajar es en la granja de animales, que como veis se prepara aquí en un pequeño terreno. He echado la tierra un poco para atrás, lo lleno un poquito... Y aquí he preparado un sistema de cuevas que nos va a servir para colocar los túneles, los cableados. Y bueno, como veis por aquí he plantado unos cuantos árboles de goma para ir sacando goma sin tener que irme hasta allí, que tampoco es que esté muy lejos, pero me da pereza. Así que bueno, tengo ya un poquito de todo que creo que voy a necesitar. Le dejo aquí haciéndose plástico que vamos a coger, por cierto, tal que aquí. Espero que sea suficiente. Y nada, vamos a empezar a craftear cosillas, a ver, vamos a utilizar las máquinas del Inefactor y Reloadeth también. Y yo creo que la primera que vamos a utilizar es el Cronotyper. El Cronotyper lo vamos a utilizar para las vacas. Y necesitamos esmeraldas, me cago en todo esto, creo que no tengo. ¿En serio? Ah, pues sí, de las aldeas. Estupendo. Ojo, pues menos mal, ¿eh? Sabía que había hecho algún intercambio con los aldeanos cuando estuve explorando. De hecho, no sé si lo he enseñado en el mapa al final, pero me encontré una aldea por aquí arriba, más o menos. Y aquí abajo me encontré otra con tijeras. Tijeras. Bloque de máquina, dos de plástico. Esto aquí arriba. Esto aquí abajo. Y lo de abajo eran los engranajes, ¿no? Ahí estamos. El Rancher para las ovejas. Bien. Y lo último, para los pollos, no sé muy bien cómo hacerlo. Podría hacerlo simplemente ponerlos encima de Hopper y recolectar plumas y huevos. Me interesan solo las plumas, los huevos, como que le pueden zorcir un poquito. Así que me dan igual. Pero también una otra opción que tengo es utilizar un Vacuum Hooper. El problema del Vacuum Hooper... Bueno, el problema no. Es que almacena también experiencia, pero no vamos a darle todo el uso que podremos darle. Y que voy a gastar otra Perla Dender. Pero bueno, venga. Yo creo que merece la pena. Esto lo podemos guardar todo. Vale, por aquí. La arrastro por aquí. Y mira, me han sobrado máquinas. No pasa nada. Esto me pasa por no haber pensado exactamente lo que iba a utilizar antes de. Pero vamos, que tampoco es mucho problema. Para el Vacuum Hooper necesito 1, 2 Siriana, 5 de Hierro, 8 de Madera, que los tengo encima. Y una Perla Dender, que debería estar aquí. Vacuum Hooper. Necesitamos un Hooper, que necesita un cofre. Casi hago Shift Click. Anda que yo también. Hacha. Espada. 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 El Bloque de Máquina. Creo que eran dos de estos. ¿Y qué más? Engranaje de Inbar y el resto en Recepción Coil. Vale, el engranaje de Inbar. Casi que me sale más rentable hacerme otra mesa de crafteo en otro sitio, ¿eh? No me voy a estar quitando esto. De hecho lo voy a colocar justo al lado, para crafteos alternativos. Ahí, un engranaje de Inbar. Y ya se me acaba el Inbar que tengo, así que espero que no me pidan más. Slaughter House. Tengo dos. Bueno, voy a poner un poquito más, pero una miaja. Y para eso necesito hierro y ferrous. El ferrous tengo por aquí bastante, así que no es problema. Voy a hacer, por ejemplo, seis. Serían doce de hierro y seis de esto. Ahí estamos. Eso lo dejamos y si necesitamos más Inbar, volvemos y lo tendremos. Bien, siguiente. Con esto podemos hacer la granaja de las vacas. Voy a necesitar un rancher. El rancher necesita tijeras, plastic pipes, que esto va a ser bastante plástico, pero no es problema. Engranajes de tin. De estos no va a ser posible. Vale. Esto bastante sencillito, la verdad, el plástico este. Las tuberías. Y creo que lo debería tener todo, ¿no? Me faltan las tijeras. Vale, pues ahora.